En su mundo está solo y nadie más en su realidad Juega sin cesar, corre sin parar de aquí para allá No parece ser como los demás, no llora igual Y en su habitación no entra el sol, ni un rayo de ilusión Habla sin su voz, piensa que quizás todo cambiará Le cuesta decir que te quiere a ti una inmensidad No puede cantar ni puede expresar su felicidad Y en su mundo está de fantasía No puede ni sabe cambiar su vida Su mente no para de llorar Sus labios quieren decirle al mundo Que siente amor igual que los demás Y es un amor profundo No lo encuentras, está perdido en una dimensión De grises murallas donde sus batallas terminan con el sol Y en el reino del silencio está dormido en soledad Sueña con un niño que habla y ríe y ríe sin parar Y aunque lo buscas, nunca te acercas, se aleja sin cesar Muy pocos amigos que lo hayan querido Que vienen y se van Huye del dolor La gente no entiende lo diferente Solo miran por su vida Y no entras tú Y no entras tú Habla sin su voz Piensa que quizás todo cambiará Le cuesta decir que te quiere a ti una inmensidad No puede cantar ni puede expresar su felicidad Y en su mundo está de fantasía No puede ni sabe cambiar su vida Su mente no para de llorar Sus labios quieren decirle al mundo Que siente amor igual que los demás Y es un amor profundo No lo encuentras, está perdido en una dimensión De grises murallas donde sus batallas terminan con el sol Y en el reino del silencio está dormido en soledad Sueña con un niño que habla y ríe, que ríe sin parar Y aunque lo buscas, nunca te acercas Se aleja sin cesar Muy pocos amigos que lo hayan querido Que vienen y se van Huye del dolor La gente no entiende lo diferente Solo miran por su vida Y no entras tú Y no entras tú Y no entrast tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.